Por suerte la investigación avanza y gracias al diagnóstico molecular ya no se habla de cáncer de pulmón en general, sino de cáncer de una determinada persona. Por eso, pacientes de cáncer de pulmón junto a profesionales sanitarios nos uniremos para emprender un apasionante viaje. Porque aunque el viaje de todos los participantes inicialmente parezca el mismo, con nuestras experiencias mostraremos cómo cada persona y el trayecto de cada persona es único y excepcional. Empezamos una bonita aventura pedaleando hacia el futuro avanzando en el cáncer de pulmón.